Giros, para media vuelta y ver qué pasa allá afuera No como el mundo tiene primavera Flaco, ¿dónde estás? Aquí en Montevideo, en mi ciudad Estoy juntando información Estoy queriéndose otro Y mi necesidad Se va modificando con las demás Así mi luna llega a vos Así yo llego a tu luna Giros, todo da vueltas como una gran pelota Todo da vueltas, casi ni se nota Giros, fotografías de distintos lugares Fotográficamente tan distantes Suena un acordeón Parece faturoso Pero soy yo Porque sigo caminando igual Silbando un tango oxidado Porque sigo caminando igual Az ¡Gracias! 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 ¡Gracias!